Una triple colisión entre un camión y dos automóviles dejó a cuatro personas lesionadas en la comuna de San Antonio. El hecho ocurrió pasadas las 12.30 horas de hoy en la Rotonda Curicó, en el sector de Barrancas. Hasta el lugar de los hechos llegó personal de carabineros, SAMU y voluntarios de bomberos de San Antonio. ¡Gracias!